Pasamos ahora a los otros oradores y le doy la palabra a la señora Del Castillo-Vera por dos minutos. ¿Tiene algún futuro en un mundo global la industria europea? Las industrias europeas. Y yo creo que la respuesta es sí. Y es sí porque hay países europeos, países de la Unión Europea, que lo están demostrando. Y es sí porque hay sectores industriales específicos europeos que lo están demostrando. Y todo esto tiene que ver con un conjunto de aspectos. Unos referidos al mercado laboral, hace falta un mercado laboral flexible y no rígido. Otros referidos a la productividad. Otros referidos a las políticas fiscales y los incentivos fiscales. Pero me van a permitir que hoy destaque tres que tienen mucho que ver con la propia Unión Europea. En primer lugar, la cultura de la innovación y la cultura de emprender. Son dos cuestiones fundamentales. Emprender e innovar son elementos claves del futuro de cualquier industria europea. Especial atención deberían requerir los jóvenes emprendedores. En segundo lugar, reforzar el mercado interior y hacer que el mercado interior sea competitivo y sea de libre competencia en su propio seno. Por eso, las ayudas que todavía reciben el transporte, la energía, las empresas que tienen capital público, deben ser reducidas para que haya una libre competencia en el mercado interior europeo. Y en tercer lugar, respetar las condiciones de la competencia internacional. Cuando se trata de políticas medioambientales, cuando se trata del origen de los productos, perdón un momento, ya acabo. Y es fundamental competir en condiciones de igualdad. Proteccionismo no dentro de la Unión Europea, pero proteccionismo tampoco cuando nuestra industria compite con terceros países. Y terceras regiones. La palabra es ahora a Madame Ulskog. Por dos minutos. Gracias, Fru Talman. Muchas de nosotros que participan en este debate han empezó a decir que finalmente se dice que es un gran parte de la industria 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 de la industria.